Y en las ruinas de lo que fue hace décadas el cabaret La Rielera de la antigua zona de tolerancia enclavada en la colonia Pesqueira, el municipio de Empalme, la tarde de ayer domingo fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre. De acuerdo con el reporte, la persona fue identificada como José, de 68 años de edad, en estado de descomposición y que falleció por causas naturales. Ante este hallazgo, los elementos policíacos solicitaron la intervención de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado para el retiro de los restos.